Buenas a todos, hoy vamos a continuar con los videotutoriales del juez de red y vamos a ver las acciones. Están las single actions, que solamente cuentan una acción. Recordemos que cada persona se puede hacer dos acciones, o dos single actions, o una sola doble action. Pero vamos a ir primero con las single actions. La primera de todas es el movimiento clásico. Tenemos aquí una street jute, y tenemos allí a un gang, y decimos que le toca activar al juez. Si el juez mueve 6 pulgadas, cogemos las reglas de pulgadas, la ponemos delante de la peana del juez, y miramos hasta 6 pulgadas, hasta donde puede mover. Miramos que haces aquí, pues delante a delante. Esta es una single action, lo más fácil del mundo. Luego habría que mirar a ver si hay terrenos difíciles. Pero como estamos en una calle abierta, no hay ningún penalizador. La siguiente es la snapshot, o sea, un disparo. El disparo, tú dices, ejecuto un snapshot, o una acción de disparo, lo más normal. Solamente tienes que coger la regla, y decir, si por ejemplo, mi pistola a 8 pulgadas tiene un modificador de más uno, pues voy a mirar. Mi juez va a disparar contra el gang. Mido, dice, mira, a 4 pulgadas, eso significa que tengo el modificador. Tiro los dos dados, que eso ya lo veremos en el siguiente tutorial, cómo funcionan los disparos, pero es así. Luego, la siguiente es solamente para aquellas ambas que tienen la regla throw, que es lanzar. ¿Vale? Throw también es un single action. Entonces, y en lugar de tirar los dados del disparo, lo que se tiran son los dados que tienes en tu stat de fight, de lucha. La siguiente es el shake it off. Esta single action nos permite que si tenemos un pinner, ¿vale? Le decimos, hago la single action, shake it off, y el pinner se va fuera, gastando, claro, una acción. Si también estás stun, también puedes hacerlo un shake it off, y se va fuera. Y luego queda la última, que es el fight normal. El fight, cuando decimos de ir a luchar en combate cuerpo a cuerpo, nos permite movernos 3 pulgadas, ¿vale? Hasta aquí nos moveríamos. Y en el combate es, si estás tocando peana con peana, estás en lucha, y si estás a una pulgada del enemigo, también entras en lucha. Entonces, en este caso, el juez podría porrearle con la porra al gang. Estas sí que ya son la single action, todas. Y ahora vamos a ir con las doble actions. La primera doble action que podemos hacer es el sprint. El sprint nos permite movernos dos veces, y en uno de esos movimientos, añadir un dado de 6 caras. ¿Vale? Por ejemplo, mi juez, está aquí, y su movimiento normal serían 6 pulgadas. Pues hasta aquí. Y ahora, en el siguiente movimiento, pues tendría mis 6 pulgadas, y aparte, le podría añadir un dado de 6 caras. Que esto ya me hace, me voy hasta detrás del enemigo. Cuando hacemos un sprint, solamente podemos mover por la línea frontal. O sea, serían las 6 pulgadas, llego aquí, puedo volver a posicionarme, y en la otra, tengo las otras 6 pulgadas. Voy a posicionarme, y luego me doy la vuelta. Por igual, cuando tú haces un sprint, ¿vale? De aquí a aquí, por ejemplo, le pones el marcador de las botas estas aladas. Para tener en cuenta que este personaje ha sprintado, ¿vale? Porque, cuando tú sprintas, si te quieren disparar, es más difícil. La siguiente doble acción, es la carga. La carga, lo que nos va a permitir, es hacer una acción de movimiento, normal, o sea, las 6 pulgadas que tendría el juez, y añadirle un dado de 6. ¿Vale? Supongamos que estamos aquí, 6 llegaría hasta aquí. ¿Vale? Tiramos el dado de 6 pulgadas, y nos llega hasta 8. Hasta aquí. ¿Vale? Nos dice las reglas, que en la carga, si estás a una pulgada del enemigo, le puedes atacar. Y con la carga, lo que se consigue, es que, a la hora de herir, ¿vale? Que se tiran los dados del power, que lo vimos en... en lo de las armas, de cuántos dados tirarías de power. En este caso, tirarías un dado adicional, ¿vale? Porque ha ido corriendo, y ha cogido inercia, y le va a dar. Y aparte de la carga, también se le pone, el marcador este, de las botas, ¿vale? Por si alguien, le desea disparar. Luego la carga, también, sirve, para lo que es, romper puertas, y ventanas. Que es para entrar, en los edificios, que están justo por los guns, o por los jueces, o por lo que fuera. Porque, hay que hacer, una cierta tirada, para ver si rompes bien la puerta, o te chocas contra ella, y te caes al suelo. La siguiente doble acción, es la aim at fire, que es como, sería apuntar y disparar. En esta doble acción, se debe tener en cuenta, que tú solo puedes disparar, lo que sería, en el rango de 90. De esta forma, o sea, antes decíamos, que en la frontal, es, desde la cabeza, partiendo el cuerpo, todo esto. Sería, el disparo. Pero cuando es apuntar y disparar, el rango se reduce, y se hace como un abanico, que es el arreglo, y se ven, ¿vale? Que sería de esta forma, para tú poder, hacer esta doble acción. En esta doble acción, tú puedes decidir, si tener, más dos dados, para disparar, o sea, para poder darle, o, más dos dados, para hacerle, aún más daño. Eso ya es, a discreción del, del jugador, pero, es así de simple. La siguiente, es el set overwatch, ¿vale? Que es, como está preparado, para disparar, queda con el ojo. Supongamos, que decimos, que el juez, lo ponemos en set overwatch, que cuenta, con una doble acción. Vale, en este caso, cuando un personaje enemigo, ejecuta, cualquier otra acción, el juez, puede hacer un disparo, normal, ¿vale? O el, aimer fire, eso dependiendo, de la acción, que haga el contrario. Si, cualquier acción, que haga el contrario, que sea, algo de movimiento, como, mover normal, sprintar, o cargar, ¿vale? En lugar de una, aimer fire, que es la que, tenías más dados, para disparar, o para hacer daño, sería un snapshot, un disparo normal. Pero, si supongamos, que el gang, está quieto, y quiere hacer, por ejemplo, un disparo normal, o un throw, o el séquito, entonces, en este caso, el juez, podría hacer, el aimer fire, ¿vale? por igual, ya el gang, un, una acción, de movimiento, o una acción, de throw, algo así, eh, debemos recordar, que, el arco, sería, el abanico, para poder dispararle. También, otra cosa importante, que habría que recordar, es que, el juez, como está en Overwatch, es el, en qué momento, decide disparar. Esto se resume, a esto. Si, por ejemplo, el gang, está aquí, que tendría protección, ¿vale? Y dice, no, no, yo me quiero mover, porque quiero ir a cargarle. A ver, pues dice eso. Se movería, y se quedaría por aquí. En este caso, cuando el gang, ha activado, no tienes que, por qué dispararle, en este momento, cuando él dice, que va a hacer la activación, porque si no tendría, una cobertura. Sino que es el juez, el que decide, en qué momento, va a disparar. Si, por ejemplo, aquí, 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 ¿vale? Eso hay que tenerlo, muy en cuenta, porque es el, el propio, eh, personaje, que estaría ahí, esperando, hasta el momento, adecuado, para poder disparar. El marcador de Overwatch, le desaparece, por alguna de estas causas. Por ejemplo, que haga el disparo. Luego, si, el personaje, eh, queda, como era, pined, stuned o incapacitado, antes de utilizar el marcador, pierde este marcador. A eso hay que tenerlo en cuenta también. Este marcador se queda aquí, en juego, siempre y cuando no suceda, alguna de estas, eh, cosas, o que el personaje decida, pues, eh, moverse y hacer otras acciones. Vamos ya con la última doble acción, que es bastante importante, que es la hunker down, que es la que nos permitirá, eh, quitarnos, lo que son las heridas. Recordamos que las heridas son estas, y suponemos que este juez, tiene esta herida. Esta doble acción, lo que nos permite es, tirar un dado de 6, y añadirlo, a nuestro movimiento. Hay que recordar, como está herido, por cada herida que tengas, tú es, uno, bueno, todos tus stats, bajan en un punto. Si por ejemplo tenías, eh, movimiento 6, como tienes una herida, es de movimiento 5. Pero a eso además, le añadiremos el dado de 6. Eh, si con esta, con este movimiento, eh, llegamos a alguna, a alguna cobertura, en este caso, lo haremos así. Vale, eso nos permitiría, eh, lanzar un número de, de dados, eh, de dónde era, igual al número de, que tengamos, en nuestro stat, de resistencia. En este caso, en la tirada de resistencia, no tenemos que verla disminuida, por las heridas que tengamos, es nuestra resistencia básica. Eh, por cada resultado de armadura, que era el escudo, eh, nos permiten quitar, una herida. Pero, siempre deberíamos quedarnos, con una sola herida. si por ejemplo, en este caso, yo lanzo los dados, y me salen todos los escudos, que sería perfecto, no puedo quitarme esta herida, porque la regla dice, que siempre te tienes que quedar, con una herida, excepto que seas algún personaje, que tenga una habilidad. Pero supongamos, que este juez, tuviese dos heridas. Al hacer la tirada, consigo, pues, tres escudos. Pues, lo único que podría hacer, es, quitarme uno. Si por ejemplo, tuviera, pues, tres heridas, y he sacado tres escudos, pues, las dos heridas fuera, y, siempre me quedaría con una. Esa sería la doble acción, del hunker down, que es bastante importante, y luego también, hay que remarcar, que cuando, tú te mueves, y tiras ese dado adicional, de seis, si llegas solamente a cobertura, te permite, hacer esta tirada, si no, no te lo va a permitir, has hecho el movimiento, no has llegado, y es lo que hay. Y, también nos dicen, que no podemos, acercarnos, hacia el enemigo, más cercano. Así que, si aquí tuviera, la cobertura, yo no podría moverme, hacia él, porque sería el enemigo, más cercano. Tendría que haber, alguna otra cobertura, pues, o de los costados, o detrás, para yo poder, tomarme, esta zona de cobertura, y poderme, intentar curar. Estas son, todas las acciones, que hay, en el juez Dred, tanto las single actions, como las doble actions, y este ha sido, el tutorial, sobre las acciones. En el siguiente tutorial, ya entraremos, a lo que son, las tiradas de ataque, de disparo, y lo que son, las tiradas de ataque, en combate, cuerpo a cuerpo, porque son muy parecidas. doble sieht an式, o no, lo que ase, y lo mejor, es el típico,